Vamos al tema de la elección en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump, que al día de hoy está prácticamente empatada en los estados en los que se va a decidir esta elección. Centroamérica ha estado presente de forma indirecta en el debate electoral por el peso que ha tenido el tema de migración. ¿Qué diferencias hay entre las propuestas de Donald Trump y Kamala Harris sobre migración? Y en particular, ¿qué significa para Centroamérica? Las diferencias son de énfasis. Los dos tienen una perspectiva de restricción migratoria. Para Trump, de lo que se trata es de expulsar. Para Harris, de lo que se trata es de excluir. Es decir, de no dejar entrar a más personas. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Fundamentalmente en el caso de Harris, una mayor protección de la frontera, mayores restricciones migratorias, hacer más difícil el proceso de solicitud de asilo con mayores restricciones en los criterios. Y por el otro lado, vas a tener a un presidente Trump que va a tratar de aumentar la expulsión de personas. Con su anuncio de deportaciones masivas, a pesar de su perspectiva un poco hipóérbole, él sí va a lograr sacar cuantas más gente. Si se deportaban 300.000, su meta es por lo menos de 500.000 al año. Y además de eso, eliminar toda una serie de políticas que han existido. Por ejemplo, la ciudadanía de menores que son hijos de inmigrantes sin nacionalidad en Estados Unidos, es uno de los factores que se están proponiendo como eliminar. También se están proponiendo eliminar elementos como los protocolos, el parol humanitario, reimponer los protocolos de protección, entre otras cosas. Entonces, sí, hay exclusión y expulsión de los dos lados. Una es más drástica que la otra. Las implicaciones para Centroamérica significan que los centroamericanos que se beneficiarán del TPS lo dejarían de recibir en el caso de Trump. Para los centroamericanos, en el caso de Kamala Harris, el tema del parol va a ser crítico. Es poco probable que se continúe el próximo año. Y con las restricciones de asilo político, aquellos que llegaron con parol y no tienen una buena justificación, pues la van a tener difícil. Más allá del tema migratorio, ha habido muy pocas o ninguna referencia en este debate electoral en torno a América Latina, a Centroamérica incluso, para el caso específico de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿qué se podría esperar de un nuevo gobierno demócrata o de una segunda presidencia de Donald Trump? Todo depende de quién esté a cargo. En el caso de una posible administración Trump, hay dos o tres personajes republicanos que han estado muy involucrados con la campaña de Donald Trump, latinos políticamente conservadores muy proactivos, que uno de ellos realmente tendría una posición de bastante crítica y presión a Nicaragua. ¿Hasta dónde llegue el ámbito de esa presión? Todo depende realmente del nivel de autoridad que tengan y del conflicto que se presente en otros contextos. ¿De quién estás hablando? ¿Personas que puedan ocupar cargos como secretario de Estado o en el Consejo de Seguridad o en la Casa Blanca? No, fundamentalmente un subsecretario de Estado para América Latina sería en una posición clave para presionar más a Nicaragua, más que en el Consejo de Seguridad Nacional. En la OEA no tendrían tanto rol, pero sí en el caso de un subsecretario para América Latina. Y en el caso de una administración Harris, el equipo que compone la campaña de latinos a favor de Harris incluye un grupo que forma parte ahorita de la administración Biden y un grupo nuevo. Ambos tienen una perspectiva sobre Nicaragua de apretar la tuerca un poco más. El nudo gordiano en este momento en relación con Nicaragua tiene que ver con Ucrania. Y el otro año va a ser un año vital en relación a cómo se maneja el apoyo de ayuda exterior a Ucrania y eso puede resolver algunos elementos de una política más proactiva hacia América Latina y el Caribe. Y Harris, pues lo que estaría haciendo es expandir su agenda sobre las causas de la migración, que es básicamente su plataforma. La profundaría y yo creo que ahí podría incluir a Nicaragua. El tema de la revisión del CAFTA, de la participación de Nicaragua en este tratado comercial que le otorga una serie de ventajas para exportar a Estados Unidos, ¿está o no en la agenda de republicano o demócrata en un futuro gobierno? Está en la agenda de los dos partidos, está en la agenda de los dos equipos y realmente el único actor que se resiste es la Comisión de Comercio Exterior. Ellos son los que quieren evitar que se renegocie el acuerdo de libre comercio porque desde la perspectiva de ellos eso abriría todo un problema de cómo redefinir una serie de tarifas, una serie de relaciones comerciales de productos que ya han sido establecidos. Sin embargo, hay un reconocimiento de todos lados que CAFTA realmente después de más de 20 años necesita renovarse y ahí se incluirían cláusulas sobre cumplimiento democrático. ¿Se sabe cuántos nicaragüenses residentes en Estados Unidos votan en esta elección o son hábiles para votar y cuál es su inclinación política? El número de nicaragüenses que son elegibles para votar es pequeño, puede ser menos de 200 mil, alrededor de unos 150 mil. Acuérdate que antes del 2018 en Estados Unidos había menos de 400 mil nicaragüenses. De esos, dos tercios tenían algún tipo de estatus legal regularizado, pero realmente solo 120 mil tenían ciudadanía. Entonces, a estas alturas puede ser 150 mil el número de electores que están distribuidos fundamentalmente en los grandes estados que ya tienen realmente un espacio ya definido de cómo van a votar. Estábamos hablando de Florida, California, Texas, Nueva York, donde hay comunidades nicaragüenses, digamos, de larga data, y como dices, ya está definido el resultado político. Pero hay comunidades nicaragüenses en estos estados llamados péndulos donde los latinos pueden decidir esta elección. Bueno, hay algunos latinos en Michigan, en Pensilvania. Son muy pocos, nicaragüenses pueden ser miles. Sin embargo, esas personas generalmente terminan votando demócrata más que republicano. La tendencia realmente en este momento está 50-50 dentro del electorado nicaragüense-americano. ¡Gracias! ¡Gracias!